Son las 7.08, estamos en vivo, más de uno, 10.40 AM Radio Mujer, el de la voz Oscar Orlando Peñaguayo. Hoy tenemos un tema tremendamente doloroso y que es muy, muy importante que le pongamos la atención necesaria, la atención requerida. El teléfono se encabina 3122-1190, 3647-1883, 01-800-727-5420 y la línea directa para Austin, Texas, 512-215-4909. El tema es el contexto social para que suceda la trata de personas. Bien, quisiera yo referirme, antes de darle algunos datos duros, quisiera yo referirme a una serie de películas que para mí ha sido tremendo, pero tremendo el ejemplo que se maneja ahí. La primera película, que es una película de acción, que está muy bien hecha, se llama Búsqueda Implacable. Voy a poner aquí, número uno, Búsqueda Implacable. Esta película de Búsqueda Implacable trata sobre una relación entre papá y mamá, que hay un divorcio, que hay ciertas diferencias y que entonces la hija se quiere ir a París y el papá no está de acuerdo. El papá es un exagente de la CIA picudísimo, que el actor principal es, creo que se pronuncia Lian Nesson, si no estamos equivocados, Lian Nesson. Entonces, la hija con la asesoría de la mamá va a París y llegando a París las secuestran. Entonces hay todo un desarrollo de cómo el papá viaja hasta París para poder buscar a su hija. Esa es una película de acción, pero que también trae el entramado de la trata de personas. Esa es una película. Otra película se llama Tráfico Humano. En esta película de Tráfico Humano, uno de los principales actores, ahorita voy a tratar de ubicar en dónde sale el nombre de este actor. Tráfico Humano es la dinámica sobre las agencias de modelos que están en las ciudades devastadas por la ex Yugoslavia. Toda esta área de Europa, donde las mujeres son guapísimas, con tez blanca, ojos de color, cosas por el estilo, hay un altísimo nivel de pobreza. Entonces, muy frecuentemente en la locura romántica de la salvación de la vida a partir del encuentro con el amor, un alto porcentaje de mujeres no quiere ver lo obvio y se involucra con hombres y donde desafortunadamente sigue hoy estando presente esta idea de que si yo me embarazo de un hombre, tal vez eso haga que él se quede conmigo. El resultado es que son embarazos no planeados, no deseados o perfectamente manipulados para ver si este hombre se queda conmigo, donde en un alto porcentaje los hombres se van al darse cuenta que la pareja, la novia, la amante, la movida, está embarazada. Entonces, ¿cómo es la vida de este tipo de mujeres con sus hijos y con sus hijas? Pues es una vida triste, gris, de trabajo, de mediocridad, de hambre, etc. Entonces, las chamacas, adolescentes que van creciendo en este contexto de pobreza, de trabajo, de tristeza, de decepción de la vida, del lado oscuro de la vida, les venden la idea de que pueden ser ellas modelos profesionales en Estados Unidos. De que pueden ser ellas modelos para una marca, para Vogue, para él, para Cosmo, etc., etc. Y les sacan una serie de fotos, etc., les tramitan el pasaporte y la única condicionante es que sus familias no se enteren que van a salir de viaje. Les prometen que ya que lleguen a Estados Unidos se van a comunicar, que van a ganar un montón de lana y van a poder ayudar a sus familiares e incluso que van a obtener la residencia y después ellas, ya en Estados Unidos, van a poder llevar a sus familiares a Estados Unidos. Y resulta que cuando llegan a Estados Unidos, el líder de ese grupo de mujeres jóvenes le recogen el pasaporte e inmediatamente las llevan a prostituirse. Esta película se llama Tráfico Humano. Voy a ir a un primer corte comercial. Tengo dos tremendas películas regresando del corte que habla sobre el contexto social para que suceda la trata de personas. Son las 7.20, hora del centro, estamos en vivo, más de uno, 10.40 AM, Radio Mujer, el de la búsqueda implacable. Y no más. Ando con la búsqueda implacable 1 y 2. El de la voz, Oscar Orlando Peña Guayo. Nuestro tema de hoy, contexto social para que suceda la trata de personas. Hace un momento platicábamos sobre la película Búsqueda Implacable, después platicábamos sobre la película Tráfico Humano. Así es el título. Y le estaba ayudando todo este contexto de pobreza, de limitación, de frustración, de tristeza por la vida. Por lo cual, las muchachas, adolescentes, jóvenes, entre los 15, 16, 17 años, no tienen, la mayoría no tienen ningún estímulo para quedarse donde están. Y el primer ejemplo de fracaso de la vida son sus propias madres. Por un consiguiente, cuando les ofrecen dinero rápido, fama, belleza y fortuna, pues la mayoría caen en este contexto. El concepto es que ponen anuncios publicitarios, dan papeles, dan folletos, contratan a dos, tres muchachas líderes para que lleven a mujeres muy bonitas al supuesto casting del modelaje. Y lógico que las que quedan designadas son las mujeres más bonitas. De tal manera que le sacan el pasaporte, le sacan la visa, van hacia Estados Unidos, llegan a Estados Unidos, entran a territorio norteamericano y justo después al salir del aeropuerto le recogen el pasaporte, documentos, credenciales, etc. Y se las dedican a la prostitución. El principal argumento de... Es una película tremenda, tremenda, tráfico humano. El principal argumento de control de las muchachas que están siendo explotadas sexualmente es que los traficantes de la trata de persona conocen perfectamente quién tiene niños, quién es la mamá, quién es el papá, quién es el hermano, quién es la hermana. Y les dicen a ellas, si tú tratas de huir, si tú tratas de escapar, yo levanto el teléfono, hablo directamente a la ciudad donde tú perteneces y ese mismo día matan a tu madre o a tu hijo o a tu hermano X. Hay otra película terrible, terrible, tremendamente buena que es una película española. No tengo aquí a Botepronto, lo vi esta película, no sé si yo la tengo o si la vi en el cable. Es una película sobre un detective español. Si alguien de casualidad la ha visto y que me pueda ayudar. El detective es un detective español que es contratado por una señora para confirmar si su esposo le está haciendo o no infiel. Entonces el detective saca las fotos, checa los datos, graba conversaciones y sí, comprueba que el esposo le está haciendo infiel. De tal manera que llega el detective y se sube al carro del marido infiel. Y le dice, ¿qué haces tú aquí? ¿Quién es usted? Soy fulano de tal, su esposa me contrató para poder ubicar si usted le está poniendo el cuaderno o no. Así que aquí están las fotos, aquí están los datos, aquí están las grabaciones. El señor que es un hombre de lana le dice, ¿qué quieres? Quiero dinero. Te entrego todo y yo a tu esposa le voy a entregar un informe en donde no está comprobado nada. ¿De acuerdo? De acuerdo. Así empieza la película. Entonces de tal manera que lo empiezan a contratar a él para poder investigar sobre la desaparición de niños y que esos niños los llevan a la frontera de México. Si no estoy mal en el concepto, de Europa se traen los niños a la frontera de México y son explotados sexualmente por personal que cruza la frontera de Estados Unidos hacia esta parte del norte del país a la interacción sexual con los niños. Uno de los puntos clave es que los niños son manipulados a partir de los... ¿Cómo se llaman estos orfanatorios? ¿Dónde tienen a los niños orfanatorios? A partir de orfanatorios... Estoy hablando de la película, no le estoy diciendo algo en específico. De orfanatorios donde es la cubierta perfecta para la explotación de... Otra película durísima, durísima. Que es la misma dinámica, pero esto cambia. Se llama Con las alas rotas o con las alas abiertas. Algo así. Es también una película que viene de esta parte de los países de Yugoslavia. María de Jesús Castro nos dice... Estas películas las encuentro en internet. Desgraciadamente eso sucede aquí, también en México. ¿Estarás en el evento Mujer Bonita? María de Jesús Castro no. No me tocó ser parte del grupo de profesionales que estará en Mujer Bonita. No me tocará acompañarlas por esta vez. Con las alas rotas es la película de una chava joven, igual, muy bonita, que vive... Creo, si no estoy equivocado, ella vive en una área de Rusia. Entonces el frío, los multiedificios de departamentos, la calefacción, la comida, el dinero, el trabajo, el estudio... Total, que llega un chavo bien vestido, bien educado y empieza a checar quién es la muchacha... Perdón por la palabra, la muchacha jodida económica y emocionalmente. Y entonces él busca cómo acercarse. Al buscar cómo acercarse, la invita a platicar, la invita a cenar con una cena preciosa. Le da un regalo, le da un anillito, le da una medallita, bla, 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 bla. Él le dice que él es un hombre de negocios, que está viajando constantemente y que le encantaría pues casarse con ella. Y aquí es donde truena otra vez este rollo. No sé si es válido la palabra maldito del cuento de hadas, de que se casaron y vivieron muy felices. Cómo ha afectado tremenda y terriblemente, cómo ha afectado tremenda y terriblemente estos rollos de los cuentos de hadas. Total que el chavo le promete, le dice, le cumple, le saca el pasaporte, le paga el viaje, se va ella en el tren sin avisarle a papá, sin avisarle a mamá, sin avisarle a nadie. Se va y llega a la otra ciudad. En la otra ciudad él la recibe. ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Esto y el otro. Mira, ven, aquí vamos a vivir tú y yo. Este va a ser nuestro departamento para el amor, bla, bla. Ella llega toda contenta, toda ilusionada. Él abre la puerta, so pasca y la refunde en un departamento. Y ahí empieza ella a ser explotada sexualmente. Vamos a ir a un siguiente corte comercial. Son películas tremendas, muy recomendables, un poquito fuertes en su contenido, para poder tener conciencia del contexto social, para que suceda la trata de personas. A 7.29 más de uno. Son las 7.34, hora del centro, continuamos en vivo, más de uno, 10.40 AM, Radio Mujer, el de la voz, Oscar Orlando Peña Guayo. Hace un momento estamos platicando sobre el contexto social, para que suceda la trata de personas. Les platicaba sobre este rollo de las películas de Walt Disney, de que se casaron y vivieron muy felices, que es un tremendo atorón a nivel terapéutico, que veo cada vez más a mujeres frustradas, porque se casaron pensando en ese tipo de contextos. Ese tipo de contextos provoca la explotación sexual, provoca la trata de personas. Otro día hablaremos puntualmente de esos detalles. Me están marcando mucho, Leticia, ¿puedes dar a los autores de las películas o como las consigo? Leti, me comprometo, yo tengo por lo menos tres o cuatro datos, me comprometo a traer el título y los actores con mucho gusto. Vamos a cambiar nuestro contenido del tema de hoy. Se encuentra con nosotros en cabina Ana María Pic. Ana María nos va a platicar de algo que se me hace muy interesante. Dream Camp Reconócete. Campamento para mujeres, reconecta con tu esencia y recupera tus sueños. En nuestro folleto aparece la figura de una mujer que está con un atrapasueños. ¿Es correcto? Sí. Bienvenida. Muchas gracias, Rolando. Ana María, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, muy contenta de estar aquí. Dream Camp Reconócete. ¿Qué significa esto? Pues mira, nosotros ya ahorita en esta etapa de nuestra vida, que ya nuestros hijos son grandes, nos hemos dado cuenta, bueno siempre, pero ahorita lo realizamos más, que desde que eres chica te empiezan a meter en proyectos desde chiquita, ¿no? Que tienes que ser la niña súper linda, calladita, la alumna perfecta, la mamá que sabe hacer todo, que puede ser, este, que es enfermera, este, maestra, la esposa que cocina increíble, que soluciona todos los problemas, la cuidadora de los papás, entonces nos van endilgando muchos papeles, ¿no? Que ni siquiera pudimos decir sí o no, llegaron los papeles a nosotros. Y de repente no sabemos ni quiénes somos, porque somos la mamá de fulanito, la hija de perenganito, la esposa de tal, y quiénes somos, sabemos qué le gusta comer a todos, qué película les gusta ver, a dónde quieren ir de vacaciones, pero nosotros nunca decidimos, porque nos han enseñado desde chicas a, como que a ceder para que los demás estén contentos, ¿no? Entonces nos vamos perdiendo, y los sueños que teníamos desde chicas, pues ahí se quedaron. Y además nos han metido muchos introyectos de que, como eres niña no puedes, este, las niñas nada más lloran, ya vas a llorar otra vez, calladita te ves más bonita, entonces te vas guardando todo eso y ya ni siquiera tienes voz. Entonces este campamento es el primer campamento de empoderamiento de mujeres, no empoderamiento, este, que seas más que los hombres ni más que nadie, sino empoderamiento sobre nosotras mismas, que podamos usar nuestra voz, que sepamos qué queremos, hacia dónde queremos ir, que sepamos por qué levantarnos en las mañanas, porque nos ha tocado gente que dices, yo ya no tengo ningún sueño, yo por mí, pues yo ya acabé, y tienen apenas 55 años, y dices, ¿cómo que ya acabaste, no? ¿Qué te gustaba ser de chica? ¿O cuál es tu sueño? Pues no, no tengo sueño. ¿Cómo no vas a tener un sueño? Sí. Entonces este campamento es para que las mujeres hagan un alto en su camino, y ahora sí que reconozcan, reconecten con su esencia y recuperen su sueño de la infancia, lo que queremos es, por ejemplo, bueno, ¿qué te gustaba ser de chica? Pues yo quería ser bailarina, bueno, a lo mejor ya no vas a ser una bailarina profesional, pero puedes poner una academia, enseñar niñitas, puedes seguir bailando. Pero Ana María, perdóname que inicio con el pero, no estoy ya, perdón por la palabra, muy vieja para eso. No, yo creo que nunca somos viejos para nada, y toda la vida tenemos que tener un objetivo, ¿por qué levantarnos, no? Y creo que ahora sí como dicen, yo ahorita pienso en esta etapa de mi vida, que lo mejor está por venir todavía, ¿no? Perdón Ana María, otro pero, pero ¿no me veré ridícula bailando yo como si fuera una niña cuando ya soy una abuelita? Pues esos son todos los introyectos que tenemos, y entonces tenemos muchas clases y muchos talleres, desde nadar en la mañana en agua termal, tenemos clases de yoga, de meditación, de baile, y en ese baile también hacemos baile, hasta baile sexy, porque muchas de nosotras ni siquiera nos permitimos eso, porque de chicas nos decían, ¿cómo vas a bailar así? ¿Cómo te puedes vestir así? Sí. ¿No? Y entonces te van bloqueando hasta la feminidad, y dices, tienes que ser libre, no tiene nada de malo, hay gente que llega y nos dice, es que no puedo ir porque mi esposo no me deja. Sí. Pues ¿cómo no te deja? Si vamos a hacer puras cosas padrísimas y sanas, y vas a regresar más feliz a tu casa. No, no me deja. Ana María, esto que yo te comenté hace un momento, y que lo hago con mucho respeto, de que acaso no estoy ya muy vieja, que acaso no me voy a ver ridícula, cosas por el estilo, son cosas con las que yo me topo cada día a nivel de consulta, con palabras terribles como, Rolando, ¿quién va a querer recoger a una mujer de 45 años con dos hijos? Y mi primera reflexión es, ¿por qué utilizas una palabra tan dura contra ti misma? Recoger, como si fueras una basura. Porque pareciera ser que muchas mujeres se sienten así. Bien, creo que hoy el promedio de vida en la mujer es 80 años, ¿es correcto? Yo creo que sí. Y este campamento, Dream Camp, está dirigido a mujeres, ¿a partir de qué edad? Mayores de edad, puede ser de 18 o 20 años. Hemos tenido, tuvimos una señora de 80 años, una maravilla de señora, que todos los días va al gimnasio, todos los días hace yoga, era la más entusiasta. Y se hacían unas hermandades increíbles entre la gente joven y la gente mayor, porque todo enriquece, ¿no? Los mayores tienes que aprender de los jóvenes, todo lo que van cambiando, y los jóvenes de la madurez de los demás. Sí. Entonces, y reconocer que nada más por ser mujer eres preciosa, todos somos preciosos, nuestra esencia, ¿no? No necesitamos que nadie nos los diga, pero nos los tenemos que creer. Bien. ¿El concepto de Dream Camp, reconocete, es como un campamento de duro y contra los hombres? No, no, te dijo que no, para nada, al contrario, es buscar tu voz y tu esencia. Sí. Y buscándola vas a ser mejor persona. O sea, si haces lo que te gusta y te apasiona, dime si no llegas a tu casa más feliz. Es que pareciera ser, mi querida Ana María, que algunas mujeres parece ser que su principal motor es la venganza hacia algunos hombres, por lo mal que les fue, y que cuando ya, en un momento terminado, cubrieron su objetivo, parece que están vacías, que no tienen ninguna otra motivación. Aquí lo que yo estoy viendo es que actividades, masaje con agua termal, recibir el sol practicando yoga y meditación, juegos, talleres, constelaciones familiares, yoga de la risa, desarrollo humano y crecimiento personal, musicoterapia, terapia de arte, clases de baile, pong, drumming e imagen personal, que es como un montón de cosas para conocerme yo misma como mujer, pero ¿no da miedo eso? Pues son cosas para apapacharte, ¿no? Es lo que queremos también, que vayan y apapacharlas, porque ellas han estado siempre dándose a los demás. Sí. Entonces queremos que tengan actividades muy lindas, todo es opcional, todas esas actividades están incluidas, pero todas son opcionales. Si tú dices, no, yo a esto no le quiero entrar, está bien. Ok. Te puedes quedar junto a la laguna, porque es en un lugar muy lindo en el campo. Sí. Este, en una hamaca, junto a la laguna leyendo. Sí. Pero hemos tenido la experiencia de que todo el mundo participa en todas. Sí. Y luego tenemos seguimiento y están encantadas. Y como tú dices, hay gente que no se lo permite y les decimos, ¿cuándo te lo vas a permitir? Sí. ¿No? Es como si, hay muchísima gente que no se pone traje de baño hasta que esté bien, que me vea bien, me voy a poner traje y me voy a meter a la alberca. Sí. Y la vida se va, y tú estás en una esquina viendo cómo todo el mundo se divierte, y tú estás esperando a ver a qué horas en flacas, sola, además, para poderte un traje de baño. Entonces lo que queremos es que la gente no le importen esas cosas, que se atrevan y que vivan. Bien, vamos a ir a un siguiente corte comercial. Para yo acudir a este campamento como mujer, ¿le tengo que pedir permiso a mi mamá y a mi papá? Suenan como ridículas las preguntas, pero pareciera ser que hay mujeres que no se lo quieren permitir. Vamos a ir a un siguiente corte comercial, regresamos inmediatamente con los contactos, con las fechas y platiquemos un poquito más sobre Dream Camp Reconócete Campamento para Mujeres. Son ahora las 7.50, hora del centro, continuamos en vivo, más de uno, 10.40 AM Radio Mujer, el de la voz Oscar Orlando Peña Guayo. Estamos en este momento en una entrevista con Ana María Pic. El tema que estamos tratando o el punto de la charla es este campamento para mujeres que se llama Dream Camp Reconócete. ¿Qué significa Dream Camp para nuestro auditorio, por favor? Campamento de sueño. Bien, este campamento para mujeres, reconecta con tu esencia y recupera tus sueños, se va a efectuar de este próximo martes 30 de septiembre al viernes 3 de octubre. Sería martes, miércoles, jueves y viernes. El área a donde se desarrollarán las actividades está cercano a Villa Corona, junto a Chimulco, lo cual es muy cercano aquí, un lugar muy bonito, muy padre, muy monón. Y el teléfono de contacto, para quienes estén interesados, es 36-3252-51. Quien conteste le va a decir, consultor o Namaste, entonces no se saque de onda. Vuelvo a repetir, 36-3252-51. Bien, Ana María, platicamos que este campamento está dirigido para las mujeres de 18 años para arriba. Así es. ¿Qué experiencias padres han tenido que nos puedas compartir? Pues mira, hemos tenido, ha habido gente que se ha animado, porque a mí se me hace que la gente que va realmente son mujeres valientes. Sí. Que están cansadas de su vida o decepcionadas y quieren hacer un cambio en su vida. Sí. Entonces, se necesita valor para verte, para voltear a verte y también reconocer que tú estás atorada. Sí. Porque la sociedad nos, casi nos obliga a que siempre estemos perfectas y sonrientes y no pasa nada. Y pasan mil cosas dentro que ni siquiera nos damos la chance de poder expresarlas, ¿no? Las emociones. Ajá. Y luego tenemos miles de emociones dentro y no sabemos, ni siquiera las podemos identificar. Ajá. Entonces, nada más decimos, estoy enojada y lo que tienes es miedo o estás triste o impotente, ¿no? Entonces, hemos tenido unas experiencias muy lindas porque hemos tenido gente desde 20 años hasta, como te decía, de 80, en las que se han hecho hermandades de mujeres. Porque realmente cuando las mujeres nos juntamos y queremos, podemos hacer maravillas y cambiar el mundo. Ahorita tenemos una promoción para todos los radioescuchas de tu programa. Sí. Del 2x1. Es una súper oportunidad y yo les digo a todas que se atrevan y que aprovechen. Sí. Que vivan, porque a veces estamos sobreviviendo, ¿no? Que se arriesguen y vivan. Sí, pero es que el dinero que voy a pagar para el campamento de Dream Camp lo estoy guardando para el buen fin de semana. Pues, también creo que no hay dinero mejor invertido que en tu desarrollo personal. Es correcto. Porque todo lo que gastes en tu, estás dispuesta a gastar mucho en ropa, zapatos, bolsas, peinados. Sí. Pero eso es efímero. Bueno, esto en tu desarrollo personal te va a redituar toda la vida y vas a ser más feliz tú y vas a ser más felices a los demás que para muchas personas ese es nuestro objetivo, ¿no? Sí, pero es que, Ana María, no puedo yo abandonar a mis hijos, a mis niños, de martes a viernes. Y le preguntamos, señora, ¿y cuántos hijos tienen sus hijos? Ah, mis hijos tienen 18, 24 y 32. Imagínate, ese es un buen pretexto que se ponen ellas para no atreverse a ir, ¿no? Y además, si sus hijos, ella les tiene que dar de comer, ella les tiene que hacer la comida, pues ya es hora que aprendan. Sí. Porque ya son todos unos adultos y ella lo está permitiendo. Y es hora que ella se tome un tiempo para ella. Sí, pero es que, Ana María, a mí como mujer me enseñaron que yo debo de ponerme de tapete para que primero sean los hombres, luego las hijas y yo al final. Entonces, este tipo de cosas, pues, ¿qué voy a hacer de floja cuatro días? Pues no vas a estar de floja, la verdad, vas a trabajar muchísimo en ti. O sea, no vas a tener que hacer tu cama, ni la comida, ni barrer, ni trapear, ni nada de eso, pero vas a trabajar en ti. Sí. Y va a ser un trabajo arduo, pero vas a salir súper satisfecha. Sí. Al terminar. Y en cuestión de que primero los hombres y las mujeres y todo el mundo y luego yo, yo lo diría como cuando te subes a un avión o cuando estás en una lanchita que te dan el salvavidas, ¿no? O la máscara de oxígeno. Sí. Que te dicen, en algún contratiempo, primero tú ponte la máscara o el salvavidas y luego tomas al niño. Pues aquí es igual, tienes que estar tú bien para poder dar a los demás. Si tú no tienes que dar, ¿qué vas a dar? Sí. Bien. Este tipo de campamentos Dream Camp, reconectate. ¿Qué es Dream Camp? Es un campamento para la mujer contemporánea, donde te ofrecemos la posibilidad de combinar la magia y diversión de los campamentos de niños, con un empoderamiento personal, realizando actividades encabezadas por profesionales. Sí, pero es que Ana María no tengo ropa bonita para lucir ahí. Ahí estamos en el campo, entonces se trata de ir lo más cómodo posible con tenis, sandalias, pants de los que quieras. No tienes que pintarte, ni maquillarte, ni estar peinada. Vamos a invertirle a nuestro ser. Sí. No a nuestro físico. Cuando yo invierto en mi ser, no en mi físico, ¿qué gano, Ana María? Pues ganas una satisfacción, te sientes plena, segura de ti misma, con una autoestima alta, que es lo que necesitamos. Sí. A todas esas mujeres que están vejadas y que las tienen apachurradas, ¿no? Que se lo crean, que son... Mucha gente dice, es que yo nada más soy una mamá, es el trabajo más difícil del mundo. Ajá. Y el menos pagado, ¿no? Y menos reconocido. Ana María, hacer a tu plática vamos sobre que de repente creo yo como mujer, que si yo falto cuatro días a mi casa, mi casa se va a desmoronar, se va a caer, se va a tronar, va a ser un caos. Mi marido no va a saber encontrar los calzones, mi hijo no va a saber prepararse un chocomil, mi hija se va a perder en el camión. ¿De veras pasa ese caos cuando alguien se regala cuatro días? Eso creemos, ¿verdad? Eso quisiéramos creer, que somos indispensables, que nadie nos va a suplir. Y es cierto. Que si no estamos, va a ser un caos y vamos a llegar y la casa se va a estar cayendo. Y no. Es cierto. Cuando llegas, resulta que todo mundo tomó su responsabilidad y está mejor que antes. Eso es lo increíble. Y te das cuenta que no eres tan necesaria. Y si eres necesaria, pero entonces te das cuenta que sí los educaste, nada más que no les has dado la oportunidad de hacer las cosas. Es, significa, me doy la oportunidad de invertir económicamente en mi persona, me permito retirarme cuatro días a un lugar cercano a Guadalajara, me permito disfrutar, crecer, confrontarme. Y al mismo tiempo, este regalo que yo me doy a mí, es también un regalo a mi familia. Porque al no estar yo, ellos van a desarrollar sus propias habilidades. Así es. ¿A eso te refieres? Sí, sí, sí. Y aparte, tenemos que sentirnos merecedoras. ¿Merecedoras de qué? Merecedoras de todo lo que la vida nos da. ¿Cómo qué? Pensamos que no somos lo suficientemente buenas para merecernos, darnos un tiempo para nosotras, gastar ese dinero en nosotras. Claro que nos los merecemos y tenemos que empezar por nosotras. Y si no lo haces por ti, nadie lo va a hacer por ti. Nosotros queremos cambiar a todo mundo porque somos mamás también que queremos manejar la vida de los demás y controlar todo. Y la única persona que podemos cambiar es a nosotras. Y a la hora que nosotros cambiamos, los demás también se transforman. Bien, Ana María Pic, voy a dar nuevamente el teléfono de contacto. Nos estás ofreciendo dos por uno. Así es. A quien nos está escuchando y que diga que lo escuchó en Radio Mujer. Exactamente. 36-32-52-51. Y estamos hablando de que también tenemos alguna página de Facebook. Tenemos página de Facebook y página de Internet. La página de Internet es www.dreamcamp.mx Ok, voy a deleter a Dream. Es dreamcamp.mx ¿Algún último comentario? Pues yo nada más les diría que el momento es ahora. Que aprovechen la oportunidad y que se arriesguen a vivir. Porque la vida es maravillosa. Ana María Pic, muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias a ti por tu espacio y tu tiempo. Amigos, nuevamente teléfono de contacto para el campamento 36-32-52-51. Gracias a todos. Nos vemos y nos sentimos.